Hola, ¿cómo estás? A los tantos pueblos o estancias, donde les supe escuchar, en el rancho que mis hijos levantaron con sus manos, donde crecí, provinciano y cumple. Y Don Rica, ¿cómo anduvimos con la clina? Lindo, lindo. Oh, lindo topado. Por ahí, asientado, bueno, por el piso un poco, que estuvo mejorado, pero fue la rueda. La lástima, no, pero bueno. La lástima de eso, pero bueno, esperemos que a la tarde... ¿Y cuál le impresionó, más o menos? ¿Qué caballo le impresionó bien? Aparte del Torito y eso. El Torito de Zamudio y bueno, y de otro Zaino, que corcobió muy bien, el caballo de los últimos. Yo creo que de esos serían los ganadores, que pasan y saliendo. Hay que ver qué dicen los jurados. Listo, gracias, gracias.